En rueda de prensa celebrada este viernes, el saliente secretario local de Salud de Barranca Bermeja, Harold Durán, abordó diversos temas claves en su gestión gubernamental. Vamos a disminuir en un porcentaje importante ese número de quejas con las que llegamos. Por supuesto, era normal, por decirlo así, o era esperado más bien, que después de un tiempo en el que la pandemia nos mantuvo encerrados, pues todo el mundo empezara a consultar de manera masiva y los tiempos se iban a prolongar o se iba a volver algo difícil poder atender a toda la comunidad en general. Pero por supuesto tuvimos gerentes de clínicas muy receptivos que ampliaron sus horarios, que ampliaron sus instalaciones para poder brindar un servicio eficaz y eficiente a la comunidad. Durante el encuentro con periodistas locales en un céntrico lugar de Barranca Bermeja, Durán destacó los avances en la atención médica en las clínicas del distrito, subrayando esfuerzos para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud. En el año 2022 viene funcionando, o viene más bien asistiendo al CRAP, un funcionario delegado por la Superintendencia Nacional de Salud, quien se ha encargado también de radicar o de tramitar muchas de las peticiones, quejas, reclamos del sector salud. Sin embargo, pues bueno, también tuvimos comentarios de la comunidad que nos decían, pero es que el CRAP queda por allá lejos, que me quedan nosotros en el primer piso de la Secretaría de Salud. Tenemos el servicio de atención al ciudadano, la Secretaría de Salud que queda aquí en el sector comercial, donde también hacemos el mismo trámite enlazado en línea con la Superintendencia Nacional de Salud. Y bueno, lo tenemos al servicio de todos y todas en Barranca Bermeja. El funcionario también informó sobre los logros en el proceso de vacunación, destacando cifras de inmunización alcanzadas durante el mandato y resaltando la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la propagación de enfermedades. Ayer desarrollamos en articulación una jornada de seguridad alimentaria y nutricional en el barrio Arenal. Entonces quiere decir que el trabajo que se tiene que hacer de aquí en adelante es un trabajo articulado. No podemos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud trabajar cada uno por su lado, porque finalmente quien lleva la peor parte es el usuario. Entonces siempre que hay una adecuada interacción entre la EPS, entre la IPS, entre la Secretaría de Salud y el usuario, por supuesto el acceso, la universalidad, la eficacia, la eficiencia del servicio y del Sistema General de Seguridad Social se va a sentir en el usuario. Este evento marcó el cierre de la gestión de Harold Durán como Secretario Local de Salud, brindando una oportunidad, como ha dicho él, para reflexionar sobre los desafíos superados y los proyectos exitosos realizados en el ámbito de la salud pública de Barranca Bermeja.